Este 5 de diciembre desde las 6 de la mañana en el parque principal del barrio Garupal, Valledupar volverá a disfrutar de un espacio ideal para acceder a productos de la canasta familiar frescos, de buena calidad y a muy buen precio. Se trata del mercado campesino, una estrategia que nació en el corazón del alcalde Melo Castro González y es liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo con la que se reactiva la economía de Valledupar al tiempo que se fortalecen las finanzas de los trabajadores y productores del campo de nuestra zona rural. Es por ello que la Administración Valledupar en orden extiende la invitación a toda la comunidad a esta jornada que se desarrollará durante toda la mañana del domingo en este parque de la Comuna 5 de la capital del Cesar, desde donde los campesinos podrán vender sus productos sin intermediarios. Cabe recordar que esta jornada se ha desarrollado de manera exitosa en las cuatro versiones anteriores, dos de ellas realizadas en el Megaparque Garupal, una en la cancha del CDB y otra en la Plaza del 1 de Mayo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.